hoy se agarro ya se ve una por aca, ah bien hombre y miren como le hace hoy se agarro, gracias dios mio bueno amigos por ahí vimos unas chimeras, unas licetas a ver que tal, miren hoy ha venido a pescar bastante gente, miren miren allá en el puño vamos a ver si nosotros agarramos, si no agarramos pues ya la canteamos solo es cuestión de esperar, allá ganan chelo, en esa bola venían llaves en una bola aparece y en la otra ya no aparece, si es verdad miren que agarro, ahí las trae, las trae Marcelo como siempre pionero de la chimera, es que vamos a agarrar primero dios miren ve que puche que puche bien, 5 vienen parece o 4 a que si por ahí anda la mancha de vuelta, tal vez ahorita se dejan agarrar mira el cielo, yo no me lo dije, te andaban ya ahorita tal vez está mira el cielo, no me lo dije Ay, ojalá que las agarre Ya no es un gran montón, amigos Y amigas Pero ahorita ya no se vieron ya Se ocultaron Vamos a esperar un momento Ojalá que Que den tiro Ahí está, a ver qué tal No 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 Bueno mis amiguitos Aquí continuamos con la pesca en la orilla del mar En la mera playita Como dijo alguien más En el mar la vida es más sabrosa Oh my shit Que para llevar a Gashadip Se escondieron otra vez Nunca se está en el mismo lugar Pero vamos a tener paciencia amigos A ver si ustedes también tienen paciencia con nosotros Ahí va, empieza el video Y ya va otro Y ya va Chelo Y ya iban No, Chelo ¿Por qué? No las agarró Chelo Increíble pero no las agarró No está fácil ahorita Creo que están un poco arisqueadas Porque ganan bastantes pescadores Miren Bueno vamos a seguir esperando Una de esas le va a pegar Chelo Ya van a ver Mira por siempre Es cuando ¿Por qué? Voy a portarlo a través de la transmisión ¡Papá, Chelo! ¡Tira! Fuori esta no está fácil la pesca Está una gran mancha Se dan una gran mancha Pero no está fácil Chelo Vamos a ver si ahorita agarra Marcelo Está bien arisca la liseta ahorita No está fácil ni más que está hondo Pero bien agarró miren Miren que agarró Logró agarrar una ahí Poco a poco va Poco a poco Y chinchas Y chinchas ¿Han Chelo? Chinchas Para comer las asaditas Mira la mera orillita Mira aquella Aquella la va a agarrar Esta la voy a grabar Tal vez si las agarró No 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 Bueno amigos, casi una nada más agarrando Pero una hermosa panorama Así está, miren Chulada Marcelo, no me había fijado Vamos Marcelo Ya tirado, miren No sé por qué me voltea a ver No sé qué pasará Si es que no la descendió Si es que agarró o qué Creo que no Cuando ya las alas sí es por qué no Qué día más hermoso Está chulada ¿Cómo están? Miren que ahorita sí es de cacería esto Allá vamos los muchachos, miren Ahorita sí hay que ponerle ganas Porque si no No se agarran Marcelo, Marcelo Vamos Marcelo Ahí va Ahí va Lindo, está rayazo, perro Gran agarica esta liceta, joven Y lo que más les funciona a ellas es que está maría llena Pero sí agarró, miren Se agarró unas cuantas Con un zavalo Y un zavalo Ahí está la liceta Con un zavalo Ya se fue, miren ya se ve una por acá, ah bien hombre y miren como le hace ay se agarró, gracias dios mío dorsal chelo viene un sábalo vale bien, siempre bueno amigo, ahí se la agarró Marcelo que bueno está bien oscuro, ahí disculpen por la grabación oscura pero hachalo ahí está, bueno para los que comentan el que graba por qué no las he echado bueno si yo me pongo a echarla no ven como están las chimeras ahí todo eso, hachalo así es ahí ya estuvo ya, hay que dejar ir ese sábalo el sábalo bueno amigos le pegamos al gordo ahí está bueno amigos, saluditos especiales ahí para todas las personas que nos están viendo gracias por estar siempre con nosotros ahí en su canal Aventura y Pesca ya va a ser, va a estar corriendo miren, miren, que sapío acá deje la saca, a ver si no me la lleva al mar bueno, sigamos esperando acá como siempre miren la una gran mancha la una gran mancha me pierde del panorama miren, miren ahí las trae me pago una gran mancha traes otro mis manos chelow dosolanos Echá esa, no es el que vayan. Lo agarró Marcelo ahorita, se le escaparon, vamos, vamos, vámonos. Bueno pues mis amigos, llegó la hora de irnos, agarramos ahí, abrí esa saca o chelo para que miren lo que agarramos. Miren amigos, miren, 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 ahí está la chimera, la liceta. Bueno amigos, así nos vamos a ir lleno de este video, gracias por estar ahí con nosotros, se les quiere mucho, gracias por estar viendo el video.